Bien, Shalom Aleichem, hoy es el día Número 8 del Homer Cumpliendo el mandamiento del Eterno Debemos de usar las 7 virtudes que son Geset, Geburat, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod y Malkud Es lo que debemos de despertar Todo esto debemos de ejercitarlo Es mezclar dos, 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 dos En un día para poder elevarnos Para poder crecer Para poder desarrollarnos Hoy iniciamos la semana de Geburah Geburah es algo muy importante Y debemos de agregarle el día uno Que refiere a Geset Entonces ahí tenemos la tabla Vamos a ver la tabla Nos está hablando La semana uno ya la terminamos Ahora vamos con la semana dos Que viene a ser Geburah Y el día uno Vamos a regresar al día uno Entonces el día uno es Geset Entonces la semana Geburah Nos está hablando de tu potencia De tu virtud, de tu fortaleza De tu valentía Precisamente de tu don De tu oportunidad Es decir, tu talento Esa semana es Geburah Tienes que ejercitar tu don Entonces Esa semana El papel de tu vida Es algo muy importante Debemos de explotar al máximo Nuestro lugar Nuestro trabajo Para lo que somos buenos Algunos En el papel de su vida Unos son hijos Otros son padres Otros son abuelos Pero tristemente Todos tenemos talentos Pero tristemente Nos enseña la escritura Que hay algunos Que solamente tienen Un talento ¿Sí? Muchas responsabilidades Pero un talento Todo depende De tu capacidad Entonces ¿Pero por qué uno? Porque debemos De explotar ese uno Porque si tú dices Es que yo no sé hacer nada Yo nunca He desarrollado No Pues tienes que explotar ese Y duplicarlo Mínimo Duplicarlo Así que No solo tener Un talento Quiere decir Que lo vas a ir a enterrar Ya saben Para donde voy ¿No? Entonces Debes de adquirir otro Sí Bueno Vamos a la cita de apoyo Que está Es una parábola Y la parábola Es algo vital Porque es una parábola Que nos demuestra Simbólicamente Una enseñanza De nuestro deber Y de la recompensa Futura Es como un Te estoy explicando ¿Sale? Vámonos a la cita de apoyo Mateo 25 Dice la parábola De los talentos Y dice así El versículo 14 Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que al emprender Un viaje Llamó a sus siervos Y les Encomendó Sus bienes ¿Sí? O sea Quiere decir Que viene de parte De Dios ¿Sí? Nos da sus bienes Y al uno Le dio cinco talentos Ahí está En la imagen Pueden ver Están Marcados Cinco talentos A otro le dio dos Y a uno le dio uno A otro le dio uno A cada uno Conforme a su capacidad Y se fue de viaje El que había recibido Los cinco talentos Enseguida fue Negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos ¿Se dan cuenta? Asimismo El que había recibido Los dos talentos Ganó otros dos Lo duplicaron Pero el que había recibido Uno Fue y acabó en la tierra Escondió el dinero De su señor Después de que Mucho tiempo Vino el señor De aquellos siervos Y arregló cuentas Con ellos Ahí viene el problema Piensen bien Él nos da sus bienes Conforme a nuestras capacidades Entonces Este Si podemos Con el cargo Porque tenemos La capacidad El de cinco Lo duplicó El de dos Lo duplicó Y el de uno Lo escondió Continuamos El versículo veinte Llegando El que había recibido Los cinco talentos Trajo Otros cinco talentos Diciendo Señor Me entregaste Cinco talentos Mira He ganado Otros cinco talentos Su señor Le dijo Bien Siervo Bueno Y fiel En lo poco Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu señor Versículo veintidós Llegando también El de los dos talentos Dijo Señor Me entregaste Dos talentos Mira He ganado Otros dos talentos Su señor Le dijo Bien Siervo bueno Y fiel En lo poco Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu señor Pero El versículo veinticuatro Llegando también El que había recibido Un talento Señor Señor Yo sabía que Eres un hombre duro Y que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no esparciste Y me dio miedo Y fui y escondí Tu talento en la tierra Mira Aquí tienes lo que es tuyo Versículo siguiente Pero su señor Respondió Y le dijo Siervo Malo Y perezoso Sabías Que yo ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Debías entonces Haber puesto Mi dinero En el banco Y al llegar Yo hubiera recibido Mi dinero Con intereses Por tanto Quíten el talento Y dénselo Al que tiene Los diez talentos Porque a todo El que tiene Más Se le dará Y tendrá En abundancia Pero al que no tiene Aún lo que tiene Se le quitará Y al siervo Inútil Echadlo En las tinieblas De afuera Allí será el llanto Y el crujir De dientes Entonces Si nosotros Escondemos Y no trabajamos Nuestro talento Seríamos unos Siervos malos Perezosos Se nos será Quitado el talento Y se lo darán Al que tuvo La capacidad De duplicar Sus cinco Pero allí No acaba el castigo Vamos a ser Echados fuera Donde es el sufrimiento Donde están Los lamentos Por no Por no Duplicar Por no Trabajar Nuestro talento Debemos De reflexionar Y si pueden ver Este ejemplo De los talentos No están dentro De un templo No están en una reunión No están con los hermanos No son dentro De una congregación Acá nos muestra Que es tu vida diaria Así es Tu talento Debes desarrollarlo En el lugar Que te tocó Siendo un hijo Siendo una hija Siendo un padre Siendo una madre Siendo un abuelo Siendo una abuela Los hijos Están en una etapa De aprender Están en etapa De absorber Lo bueno Para desarrollarse Para crecer Así como cuando Debes tomar Leche materna Para crecer fuertes Así los padres No solo tienen Una responsabilidad Son muchas El padre Debe traer El sustento Además de proveer Debe ser un buen amante Con su esposa Y debe ser un protector Debe cumplir Su deber conyugal Además de proteger A su pareja Y así sucesivamente Cada uno El de la mujer No necesito explicarlo Cada uno En su trinchera Debe de desempeñarse Bien su talento Explotarlo Duplicarlo Pero debemos De agregarle En este día Geset Misericordia Y bondad A tu talento Le debes de agregar Bondad Oremos Bendito eres Señor Nuestro Dios Rey del Universo Que nos has santificado Por medio de tus preceptos Y nos ordenaste El conteo del Homer Primera semana Cumplida Y un día más Es decir Día 8 del Homer Que el Eterno Sea con cada uno De ustedes Amén Subtitulado por Jnkoil